Bienvenidos al podcast Arte en Movimiento, en donde con José Estrada y José Monterroso estaremos hablando sobre temas importantes con profesionales de la industria creativa. Hola, yo soy José Manuel y estamos en Arte en Movimiento. Estoy junto con José Monterroso y hoy vamos a hablar de la industria musical. Tenemos como invitado a Juan Carlos Barrios, es un músico nacional conocidísimo, es el guitarrista de Bohemia Suburbana, también ha trabajado en varias producciones audiovisuales, ha trabajado en audio para videojuegos, sincronización con películas. Entonces, cuéntanos Juan Carlos, cuéntanos un poco de tu trayectoria aquí en la industria musical. Bueno, antes que nada, pues qué gustazo estar con los dos Josés, aquí ser entrevistado, así que con gusto. ¿Cuál era la pregunta de nuevo, José? Cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria aquí en la industria. Ay, pues la verdad es que resumirlo en pocos minutos es un poco complicado a estas horas de la mañana, pero pues la verdad es que bastante extenso. Llevo aproximadamente unos 30, 35 años, digamos, en la industria musical. Empecé a los 16 años a tocar en grupos, ¿verdad? Y así es como uno va evolucionando. Luego toqué, pues obviamente fundamos Bohemia Suburbana en el 92 y ahí pues empezó toda esta aventura de la música ya a un nivel profesional, digamos. Y bueno, he tenido varias etapas, de verdad he estado en la banda durante un tiempo, me salí también durante un tiempo, tuve la oportunidad, la suerte, digamos, de vivir en otro país. Entonces, pues también pude estudiar temas relacionados con el audio y la música. Y ahí entré en todo este tema de hacer música para videojuegos, para documentales, por ejemplo, que he hecho bastante y algunas licencias que se han utilizado para películas, ¿no? Entonces es bastante extenso, pero digamos que ese es un resumen así cortito. Bueno, y también este lado académico, que es algo que he empezado a explorar en los últimos siete años aproximadamente. Y ahora ya, pues también como, digamos, empresario musical, acabo de recién de fundar mi, 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 una empresa que es, que es un sello discográfico en la agencia de management. Súper, muchísimas gracias, Juanca, por compartirnos toda esa experiencia, de verdad. Definitivamente es algo muy amplio y es algo que pasaríamos horas platicando. Pero de repente nos puedes contar un poco también de cómo ha sido tu experiencia creando música para series, para documentales, para videojuegos. Me refiero más a la parte de los aspectos tales positivos, cosas que se te han dificultado, alguna cosita que creas que te haya marcado dentro de toda esa experiencia que has tenido a lo largo de estos años. Sí, pues fíjate, José, que es un reto realmente, porque por mucho que vives años haciendo música, enfrentarte a un producto audiovisual, puede ser un videojuego, una película, una serie, siempre es algo nuevo que te está retando creativamente a hacer cosas a las cuales no estás acostumbrado, y te hace salirte de tu zona de confort. Entonces, digamos que para mí eso es bien positivo, porque hace que repenses tu música, cómo trabajas tu proceso creativo, ¿verdad? Sobre todo cuando trabajas bajo presión y te dicen, bueno, esto tiene que estar la siguiente semana. Tiene que estar para ayer. Exactamente. Entonces, repensas y tu organización, cómo lo organizas mentalmente, es muy diferente a estar en un escenario tocando, ¿verdad? Sí, claro. Es otro tipo de presión. Entonces, un reto, la verdad, pues muy bueno, ¿verdad? Excelente. Sí, increíble. La verdad es que eso es bien interesante, es trabajar bajo presión, es difícil para algunos, pero me imagino que tras tus años de carrera ya es como otro día, digamos, ya trabajar bajo presión es totalmente normal para ti. Sí, es un tipo de... Yo siento que trabajar bajo presión hace también que uno desarrolle otros talentos creativos, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, aquí estamos hablando de los talentos. ¿Qué sentís que es importante para trabajar en la industria musical, esta industria tan creciente y tan cambiante? En estos últimos años todo ha sido bien diferente y me imagino que con el proyecto de Bohemia también lo que fueron hace 10, 15 años no es lo que son ahora. Entonces, ¿cómo es ese proceso de tratar de innovar en la industria? Pues es difícil, ¿verdad? Porque una cosa es dedicarte a lo que te gusta más y luego tratar de extenderlo durante los años, porque uno siempre tiene esa mente a veces cortoplacista que, ah, bueno, pues yo quiero que me vaya bien en la música, pero ya luego pensar 30, 40 años ya es como que digamos otro enfoque. Y yo creo que se trata siempre de experimentar y de estar al día un poquito con lo que está pasando, ¿no? O sea, no quiere decir que si tú tocas rock, pues vas a parar haciendo reggaetón de la noche a la mañana, pero pues puedes estar al menos como muy en sintonía con lo que está sucediendo en el rock ahora. Sí, seguir las tendencias y todo. Seguir las tendencias, pues tratar de trabajar con gente, con productores, con personas que estén en lo nuevo. Y eso es un reto, yo creo, pues no solo para los músicos en Guatemala, sino en general, ¿verdad? Tratar de estar vigente, ¿verdad? Porque los años pasan, pero te das cuenta que cada disco llega a una generación distinta, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Eso es lo interesante, porque antes hacía música para cierto tipo de gente, digamos, no el tipo de gente, sino que para ciertas edades, y ahora conforme van evolucionando siguen teniendo los mismos fans de antes y ahorita están llamando fans nuevos. Entonces es interesante. Claro, y no puedes quedarte, digamos, haciendo música para la gente de tu edad, ¿verdad? Porque entonces, pues obviamente... Perde toda la gente joven, digamos. No, y es, o sea, no estarías vigente, no estarías tocando actualmente, ¿verdad? Va a ser un grupo muy reducido, porque la gente de mi edad, pues ya casi no va a conciertos tampoco. Se quedan más en su casa viendo Netflix. Sí, hay los conciertos en vivo. Sí, o pues obviamente con sus niños es otro tema, ¿no? Entonces tratar de estar siempre a las nuevas generaciones es algo difícil, pero es muy divertido también. Juanca, y digamos, ya que estamos hablando de todo esto de la industria cambiante, que pues se presentan retos y demás, yo creo que cada persona aborda su carrera de diferente manera y pues esto también tiene mucho que ver con que hay gente que tal vez es muy talentosa, otra gente que tal vez lo que hace es muy dedicada con los estudios, con formarse y demás. Desde tu perspectiva, Juanca, que pues a mí me parece que, no a mí, a nosotros nos parece que eres una persona tanto con mucho conocimiento como con mucho talento. ¿Qué crees que es lo que los artistas o los creadores hoy en día necesitan más o si son las dos cosas? Pues muy buena pregunta, José, y eso, y casi siempre nos enfrentamos en las entrevistas a ese tipo de preguntas o la clásica, así como de cuál es la receta para tener éxito, ¿verdad? Sí. Es ese, yo creo que a través de los años ya he ido entendiendo un poco, y hay que separar dos cosas, ¿verdad? O sea, una cosa es tener éxito en la música y otra cosa es tener éxito en la vida como músico, ¿verdad? Ok, sí. Entonces, si separas esas dos cosas, creo que va a ser más fácil entender cómo funciona la industria musical. Para tener éxito en la música, con que tengas un talento, lo puedes llegar a hacer. O sea, hay miles de casos, yo te diré un 90% de gente que tiene, es muy talentosa para hacer canciones, para cantar, tiene carisma en el escenario. Entre más talentos vayas haciendo, más fácil va a ser tener éxito, ¿verdad? Y puedes llegar a tener talentos sin estudios, ¿no? Pero si quieres luego tener ya éxito en la vida como músico, los estudios van a hacer que desarrolles otros talentos, ¿verdad? Ah, ok. Como, por ejemplo, saber gestionar tus finanzas, saber gestionar tu creatividad, saber producir, por ejemplo. Por eso vemos muchos músicos que han tenido éxito en la música y tienen que contratar a un productor, a un manager, porque no han desarrollado esos otros talentos también, ¿verdad? Sí, y también no saben mucho de ciertos temas y entonces pueden como verse complicados por ciertas cosas que ellos no saben, ¿verdad? Y cabal, o sea, lo que, perdón que hable mucho, ¿verdad? No, no, Juan, que eres el invitado. Pero está el tema ese de poder, o sea, lo que te decía, ¿verdad? De no ser cortoplacista, pensar tu carrera a largo plazo. Entonces, eso es lo que yo siento que los estudios te dan, puedes desarrollar talentos. También hay talentos que son como que natos, pues obviamente que están en tu ADN. Hay otros que los desarrollas en tu infancia, en tu adolescencia, yo que sé, viendo a tu tío o tu tía que son músicos, etc. Y otros que a través de los estudios también los desarrollas, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que eso es para mí lo importante de estudiar, que puedes seguir desarrollando talentos toda tu vida y no solo en un cierto momento en el que tú tengas éxito, ¿no? Claro. Ah, sí. Yo siento que también es importante el estudio porque conoces más gente y te creas amigos, conectas y todo. Totalmente. Y eso, la verdad, le abrió uno las puertas increíblemente. Cuando yo entré a estudiar acá, la verdad, no pensé llegar a conocer tanta gente de tantos ámbitos o tantas áreas de la industria musical. Y la verdad es que eso también siento yo que es un pro a estudiar, digamos. Y fíjate que es algo que yo lo veo aquí muy bien en la universidad. Ahora, el hecho de estar en contacto con más gente de tu edad que tiene las mismas metas, pues tal vez no lo ven en el momento, pero es bien importante. Porque los músicos casi siempre estamos muy aislados, estamos en nuestra onda haciendo, produciendo. Y salir de ese cascarón y tener contacto con otras visiones te va a ayudar. O sea, yo, como les digo a todos, cuando se gradúen se van a dar cuenta de ese enriquecimiento de estudiar, ¿verdad? Sí. Pues sí, no, gracias Juanca. Yo creo que la respuesta a esa pregunta no la esperaba de esa forma. Y creo que fue bastante enriquecedora también, así que te agradezco un montón por eso. Y quisiera preguntarte también, pues como tenés una carrera tan amplia y dentro de tantos ámbitos, quisiéramos saber cuáles han sido esos recursos, esas herramientas o esos conocimientos que más te han ayudado a lo largo de esta carrera. O incluso que has aprendido dentro de ese proceso, ¿verdad? Y que hasta la fecha de hoy es lo que te permite mantenerte vigente, te permite mantenerte con éxito, creando nuevas cosas, etc. Pues sí, son un montón de recursos, ¿verdad? Yo creo que escuchar mucha música, saber todo lo que está sucediendo ahora, es importante para uno, ¿verdad? Sí. No perder el... Pues a mí me gusta oír la música clásica con la que yo crecí también. A todos, creo yo. Pues que no es clásica, pero es digamos ya... Clásica para ti. Exacto, es ya histórica, digamos. Pero siempre me gusta estar escuchando música nueva. Creo que eso es un recurso importante para uno poder seguir haciendo cosas. Luego también como tener buenas relaciones con la gente, ¿verdad? Como lo que hablábamos ahorita ustedes como estudiantes, tener buenas relaciones, porque al final tu círculo va a seguir siendo el mismo, la gente va a seguir creciendo y cada uno va a tener un rol distinto en la industria musical y te los vas a topar, ¿verdad? Claro. Tener buenas relaciones con la gente y luego también el recurso académico. Para mí ha sido muy... Yo cuando empecé a estudiar todo esto, pues también se me abrieron las puertas y la cabeza de entender qué otras cosas hacer, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues yo qué sé, es una infinidad de recursos. Pues también, como dije, las amistades, la buena relación con la gente y estar en contacto con todo lo nuevo. Increíble. La verdad es que sí, es bastante lo que podemos aprovechar, digamos. Los que pueden estudiar, la verdad es que es una muy buena opción. También hay demasiados recursos en internet que se pueden buscar para saber cómo producir, saber cómo mezclar y todo eso, pero yo siento que la preparación académica es esencial porque no solo te enseñan, sino que te dan como tips. Eso es lo específico del estudiar, los tips que te da cada persona, cada persona tiene experiencias diferentes. Esas experiencias son lo que marcan la diferencia a un músico nato a un músico estudiado. Esa es mi opinión. Sí, no, Cabal, como tú lo dices, pues uno puede ser un músico nato, pero igual tienes que seguir desarrollando cosas, ¿verdad? Y no todo el mundo nace virtuoso, bueno, si hay casos, pero realmente el virtuosismo y todo esto, que a veces está muy sobrevalorado, pues viene a través del estudio, de la práctica y de muchas otras cosas. Juanca, y de repente quisieras compartir, nosotros tenemos la gran oportunidad de conocerte, de poder compartir contigo desde hace ya varios años, pero de repente hay personas a las que también quisieras dejarles un mensaje y que también quisieran conocer un poco más de ti, ¿verdad? Hay algo que quisieras compartirle a esas personas que nos están escuchando y viendo. Gracias, bueno, lo que te decía, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál es tu consejo para el éxito o las personas que están viendo esto? No voy a decir lo de siempre, lo de creen tus sueños, porque es lo que todo el mundo dice. Es todo lo sabemos. Realmente, yo creo que el único consejo que le puedo dar a la gente que se quiera dedicar a la música es que primero tenga no solo los sueños, sino también las ganas de salir afuera a mostrar su música y eso involucra que te van a criticar y que hay gente que le va a gustar, ¿verdad? Entonces, primero tener ese, es un valor, ¿verdad? Sí, claro. Que hay que tener, y sobre todo en esta época que estamos muy en un cascarón de las redes sociales y donde todo, digamos, que puede ser una forma de dar una idea hacia afuera, pero realmente las cosas se ven cuando ya alguien está sobre las tablas, sobre el escenario, ¿verdad? Entonces, tener ese valor, no solo de hacer buenas redes sociales, sino de estar frente al público y transmitir lo que te gusta, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el mejor consejo hoy en día, ¿verdad? En 10 años seguramente va a ser otro, pero ahora creo que sería eso. Tendríamos otra entrevista en 10 años, entonces. Ojalá que sí, sí, sí. Sí, entonces, la verdad, gracias, Juanca, por estar aquí, de verdad, por tomarte el tiempo de venir a platicar sobre la industria musical aquí con nosotros. Monterroso, gracias por estar aquí también. Esto ha sido Arte en Movimiento y los esperamos en el siguiente capítulo. Arte.